Entérate con TV Hispanic Otro de los comentarios de Entérate Hoy vamos a hablar, señores, de lo que está pasando con la modificación de la Constitución en cuanto a la unificación de las elecciones presidenciales para un solo día junto con las municipales y congresionales La Junta habló y le explica al Senado de la República, a la Comisión Bicameral cuáles son las problemáticas que conllevarían una reunificación de las elecciones en República Dominicana Imagínense ustedes que para unificar las elecciones tenemos que disminuir la cantidad de votantes que tienen posibilidad de trabajar en una mesa electoral Si se maneja 600 votantes en la actualidad habría que disminuirlo a 300 A ver si le da tiempo con tantas complejidades a ejercer el derecho a voto por lo menos en 5 minutos Eso conllevaría duplicar los colegios electorales a casi 30.000 y ahí tienen que saber que cada colegio electoral mínimo lleva 5 miembros de mesa más los supervisores más las personas que trabajan en logística ahí pero además agréguenle que necesitan un delegado político de cada partido en el poder imagínense 30.000 colegios electorales aproximadamente la cantidad de gente que se emplearía para hacer esas elecciones el tiempo que le va a tocar manejar eso entonces habría que cambiar las elecciones a un sistema de voto automatizado para poder hacer las cosas más rápido pero habría que comprar el doble de equipos que tenemos ahora mismo para trabajar en una mesa equipos de votos automatizados software etcétera etcétera además conllevaría que el primer boletín si tiene suerte la Junta Central la podía emitir como la una de la mañana con un 25% de él de los votos todo eso se ha explicado tendrían que hacer nuevos nueve procesos de escrutinio simultáneo si pasa esto tendrían que modificar la constitución de la república la ley de partidos políticos la ley de régimen electoral para poder conseguir eso le hemos explicado casi todo lo que la Junta ha planteado y uno con la experiencia que tiene en materia electoral de más de 30 años trabajando esto desde que propusieron eso no imaginamos todas estas implicaciones o sea que no se economiza nada se gastaría más dinero y puede ser unas elecciones traumatizantes por la cantidad de personas que van a competir y con la desesperación de conseguir que se le digan los votos que sacaron si en las elecciones se dura en las elecciones que no son municipales en las elecciones municipales se dura muchísimo conseguir el resultado final imagínense ahora que me que es lo que yo siempre analizo de mi país si se va a tomar si se va a proponer al país modificar cualquier ley pero por sobre todo la constitución porque no consultamos antes de hacer la propuesta en esta reforma electoral son en esta reforma constitucional son como cuatro capítulos que quiere el presidente modificar y ya hemos tenido problemas en tres y hay uno que no ha presentado tantos problemas porque existe entonces cuando fuimos con la cuestión de la modificación de la de la procuraduría y eso tuvieron que excluir cuando habló Miriam Germán la cuestión de los fiscales porque son independientes los diputados están renuentes a que le disminuyan la cantidad la junta central electoral ahora explica los problemas que puede conllevar unificar unas elecciones y es posible que haya que revisarlo entonces nos quedamos ya con el candado que definitivamente la constitución existente dice que dos periodos y nunca más entonces ¿para dónde vamos si no analizamos las cosas antes de plantearlas o es un plan es un plan es diferente eso pero ¿por qué planteamos cosas a la ciudadanía para después tenerla que echar para atrás si tenemos los asesores si tenemos la gente incluso muchísimos especialistas de gobierno que podían verse dado cuenta de la problemática que era unificar unas elecciones queremos que antes de lanzar algo al aire se verifique se revise se consulte para no tener que dar pasos para adelante y para atrás muchísimas gracias